La auténtica oración al justo juez contra todo mal, enemigos, muertes, robos, cárcel. Esta oración es muy poderosa para luchar contra maleficios, enemigos, prisiones, pestes, persecuciones de justicia, guerras, males y peligros de la tierra y el mar, así como accidentes, como lo demuestra esta oración con más de 300 años. Esta oración al justo juez debe de realizarse con verdadera fe en cualquier momento del día. Es una oración histórica que se ha pronunciado durante siglos y además, hoy en día, sigue siendo efectiva para realizar y ponerse en contacto con Dios. Comencemos con la auténtica oración al justo juez, divino y justo juez de vivos y muertos, eterno sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María, por la salud del linaje humano. Justo juez, creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor, tú que fuiste envuelto en un sodario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno. Tu voz misericordiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos como Lázaro y el hijo de la viuda de Nahid. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndoles salir de los cuerpos de los poseídos y dio vista a los ciegos. Habla a los mudos, oído a los sordos y perdona a los pecadores, como a la magdalena y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible a tus enemigos. A tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto a los que fueron a aprisionarte, y cuando expirabas en la cruz, a tu poderoso acento se estremecieron los orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adúltera. Te suplico, justo Juez, me liberes de mis enemigos, visibles e invisibles. La sabana santa en que fuiste envuelto me cubra. Tu sagrada sombra me esconda. El velo que cubrió tus ojos, ciegue a los que me persiguen y a los que me desean mal. Ojos tengan y no me alcancen, manos tengan y no me atienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen, y sus labios se enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme. Oh Jesucristo justo y divino Juez, favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos, y haz que al invocarte y aclamar el imperio de tu poderosa y santa voz, llamándote en mi auxilio, las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen, y toda arma que sea en mi contra, se embote e inutilice. Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren. Tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda, y sea mi escudo en la vida, a la hora de mi muerte. Oh justo Juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él, y con el Espíritu Santo, eres un solo Dios verdadero. Oh verbo divino, hecho hombre, yo te suplico, que me cubras con el manto de tu santísima trinidad, para que libre de todos los peligros, y glorifique en tu santo nombre. Divino injusto Juez, acompáñame en mi viaje, líbrame de todo peligro o accidente, defiéndeme de mis enemigos, y socórreme en mis necesidades. Hay leones y leonas que viven contra mí, deténganse en sí propio, como se detuvo mi Señor Jesucristo. Con el dominio es deo, y le dio al justo Juez, hea Señor mis enemigos, veo venir. Pues tres veces repito, ojos tengan, y no me vean, manos tengan, y no me toquen, boca tengan, y no me hablen, pies tengan, y no me alcancen, con dos los miro, con tres les hablo, la sangre les debo, y el corazón les parto. Ojos tengan, y no me vean, manos tengan, y no me toquen, boca tengan, y no me hablen, pies tengan, y no me alcancen, con dos los miro, con tres les hablo, la sangre les debo, y el corazón les parto. Ojos tengan, y no me vean, manos tengan, y no me toquen, boca tengan, y no me hablen, pies tengan, y no me alcancen, con dos los mido. Con tres les hablo, la sangre les debo, y el corazón les parto. Por aquella santísima sábana, en que tu santísimo Hijo fue envuelto, en la misma, que yo traigo puesta, y por ella, me he de ver libre de prisiones, de malas lenguas, de hechicerías, y de maleficios, y para lo cual, encomiendo a todo el angélico, y sacrosanto, y me ha de amparar los santos evangelios, pues primero nació el Hijo, de Dios, y vosotros, llegáis derrotados a mí, como el Señor, derribó el día de Pascuas a sus enemigos. De quien se fía, es de la Virgen María, de la hostia consagrada, que se ha de celebrar con la leche de los pechos virginales, de María Santísima. Por eso, me he de ver libre de prisiones, ni seré herido, ni atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina, y también me encomiendo, a la Santa Veracruz. Dios conmigo, yo con Él, Dios delante, yo detrás de Él, Jesús, María, y José. La Santa Compañía de Dios me acompañe, y el manto de Santa María, su Madre, me cobije, y de los malos peligros me defienda. Ave María, gracia plena, dominios tecum, me libre de todos los espíritus bautizados, y sin bautizar, los voy a vencer. Cristo Reina, Cristo de malos peligros, me defienda. El Señor y Justo, individual Hijo de Santísima María Virgen, aquel que nació en aquel solemne día, que no pueda yo ser muerto, ni que me quieran mal. Tengan ojos, y no me vean, manos no me toquen, hierro no me hiera, nudos no me aten. Dios le dijo a Libón, que con tres nueces, no pueden hacerme daño, ni a ti, ni a ninguna persona, que la trajera consigo, y te defenderé, aunque no lo digas. Jesús María y José, dominus tecum, verbum carum, Santa María Piadosa, Madre de nuestro Señor Jesucristo, al monte Tártaro entraste, y la gran serpiente encontraste, con el cíngulo la ataste, con hisopo de agua bendita la rociaste, al mundo la sacaste, ablandaste el corazón, a mis enemigos, que ojos tengan, y no me vean, pies, y no me cojan, manos no me toquen, hierro no me hiera, nudos no me aten. Por las tres espadas de San Julián, sean bendecidos, con la leche de la Virgen, sean rociados, en el santo sepulcro, sean sepultados. Amén. Si tienes problemas, de enemigos, de personas o familiares, que se encuentran injustamente encerrados en una prisión, pasando problemas, o eres perseguido injustamente, si piensas que tu vida corre peligro, realizas tu oración de protección, al menos escúchala, pensando en que serás liberado de todo el problema que estás pasando. La oración al justo juez es tan milagrosa, que cientos de miles de personas la hacen día a día. Te envío mi bendición, hermano, deseando que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y nuestro Padre Dios, protejan a ti, a tu familia, y a tu hogar, de toda persona malintencionada, de todo ente maligno, de la muerte, y que le dé la sabiduría, y la habilidad, para salir de ese problema. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Si te ha gustado esta oración, dale una manita arriba, compártela, a más de alguna persona le podría ser útil, y déjame un comentario escribiendo la oración para ti, o para la persona que lo necesita en tu vida. Esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, y gracias.